Arrancamos ya esta retaguardia de este martes 5 de julio y lo hacemos con el doctor Daniel Lacalle. Daniel, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Daniel, estoy preocupado. Sabes que los periodistas muchas veces perdemos demasiado tiempo en lo que yo denomino la cosa nominativa y veo que los políticos también. Bien, estamos, en vez, digo, realmente de abordar los problemas en toda su dimensión, ¿estamos en una recesión? ¿Estamos en una desaceleración? Porque veo al gobierno entretenido con esto en los últimos días. Bueno, si lo piensas, recesión son dos trimestres de caída del Producto Interior Bruto. España, que todavía no ha recuperado el Producto Interior Bruto del cuarto trimestre de 2019, está todavía en un proceso de rebote en el que hay cierta inercia y además estamos en medio de una temporada turística que va a ser incuestionablemente muy buena, ¿no? Pero, claro, si pones en contexto las cifras de economía en España, la IDEF, pues básicamente estima que el Producto Interior Bruto de España se queda todavía un 2,4% por debajo de los niveles donde estaba en el cuarto trimestre de 2019, con el efecto, uno, de los fondos europeos, dos, de una recuperación muy fuerte del turismo. Entonces resulta que, si lo miras en ese contexto, la economía española está yendo francamente mal. Porque, claro, España no tendría que estar en unas estimaciones de rebote del 3,3% este año con todo ese efecto inercia. Recuerda que los fondos europeos suman alrededor de un 1,2% del PIB tal y como están anunciados, ¿verdad? Entonces, pues nos encontramos con una situación que desde el punto de vista, pues es claramente muy negativa. Y además nos enfrentamos al invierno. Ahora mismo, pues salía un informe de Nomura y otro informe de Morgan, Goldman Sachs, etc., poniendo en relieve que una significativa parte de los países de la eurozona van a entrar en recesión en el tercer y cuarto trimestre. Pues el riesgo para España es no muy elevado, es elevadísimo, ¿no? Sí, sobre todo, has citado a Nomura, los japoneses suelen ser bastante finos para esto. Y, bueno, pues a lo que parece y a lo que vemos, al figura, lo único que le preocupa, además del marketing y el postureo político, como vamos viendo, es simplemente, bueno, pues darle patadas a la lata y vivir a un ritmo de 80.000 anuales de deuda, quiero decir, 8 por 4, 32. Estamos en más de 300.000 millones y España no se lo puede permitir. A unos tipos de interés, calculaba el otro día nuestro buen amigo José Luis Balbás, haciendo una cuenta muy simple, pues, no sé, de un 3, de un 4%, y súmale un 1, un 1 y pico de prima de riesgo, pues multipliquen ustedes. La cuenta es muy sencilla. La deuda ahora mismo está en casi un billón y medio, en un billón 450.000 millones de euros. Y esta mañana, creo que ha sido esta mañana, se ha producido además una circunstancia que hacía mucho tiempo que no se producía, que es que el papel a seis meses, pues, nos lo están empezando a rejonear. Esto es solamente el principio, Daniel. El gran problema al que se enfrenta el gobierno de España es que están subiendo los tipos y, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de España en el periodo de máximo apoyo del Banco Central Europeo? Duplicar el déficit estructural. Es el único país de nuestro entorno que ha duplicado el déficit estructural, que es el que se genera, crezcas o no crezcas, unos 50.000 millones anuales. Entonces, adicionalmente, lo que ha hecho el gobierno ha sido que ha sido el segundo país del mundo que más se ha endeudado en este periodo, 2020-2022. Al hacer eso, aunque el Tesoro ha aumentado el periodo de maduración de la deuda al máximo posible, más de ocho años, nos vamos a tener que financiar mucho más caro en esos cada vez que venza uno de los bonos que se han emitido en estos últimos años. Y el gobierno se niega a reducir los desequilibrios estructurales y, además de negarse a reducir los desequilibrios estructurales, deja a la próxima legislatura todos los posibles elementos de solución para que los lleve a cabo otra administración, claro. Claro, por eso decía yo que la situación es preocupante porque el figura le va dando patadas a la lata y, efectivamente, otra administración. Ojalá, Daniel, o nuestros hijos y nuestros nietos sean los que vayan pagando toda la deuda que se está generando durante estos años y, además, con un déficit en unos entornos de un 6, de un 7%, es decir, una auténtica locura. Hay otra cosa que a los inversores, y no menor, y al resto de los estados de nuestro entorno, y supongo que también al propio Banco Central Europeo, pues les tiene que dar escalofríos cuál es la disonancia entre unos mensajes y otros en función de que, bueno, pues sea un miembro u otro del gobierno quien responde. Nadia Calviño pasó de decir que la inflación era coyuntural a decir que nos esperan trimestres muy preocupantes. El figura dice que la situación es muy complicada, pero bueno, que ahí vamos haciendo, ¿no? Como diría un valenciano. Ahí vamos haciendo. Y luego tenemos a Escribá, que voy a dar mi humilde opinión con todo el respeto. Yo le tenía por otra cosa hace años cuando era responsable de la IREF y ahora, y por lo que me dice gente que sabe, además de algo tan complejo y tan específico como es todo lo que rodea la seguridad social, 180.000 millones de euros al año. Bueno, una barbaridad. Esto no es la paga de tus padres, la de los podemitas, digo, que es lo único que habían administrado algunos. Bueno, pues Escribá, que le teníamos por un tipo de los más solventes técnicamente. Me dicen que está bastante sobrevalorado, por ser suave. De hecho, se le acaban de ir dos secretarios de Estado, que sí que eran técnicamente dos tipos bastante solventes y que parece ser, nos cuentan gente cercana a su entorno, que está bastante molesto porque entiende que Nadia Calviño lanza mensajes muy catastrofistas, Darío, y el que es que no es para tanto, que no es que lo diga un prestigiosísimo economista como Daniel Lacalle, bueno, les han hecho las cuentas gente tan prestigiosa como Gregorio Izquierdo y otros muchos economistas, y María Blanco y Rafael Pampillón, etcétera, etcétera. Es que se sacan los ojos entre ellos a ver si la cosa está mal o está solo regular. Claro, yo soy un tío que tengo 100 millones de euros para meter en España, en Portugal, en Irlanda, o llevármelos a, no sé, a Marruecos o a Malta, y lo tendría clarísimo. Claro, el gran problema de todo esto es esa idea, que yo nunca he entendido, la verdad, de esta administración y de algunos de sus ministros, que es que hay que decir las cosas positivas, sea como sea, hay que decir las cosas de manera optimista, porque son firmes convencidos de la idea de que la economía es una cuestión de sentimiento y que, por lo tanto, pues si decimos cosas bonitas y decimos que todo va bien, pues entonces todo va a ir bien. Y que hablan para niños, para menores de edad, Daniel. Sí, tratan al contribuyente y al ciudadano como si fuera un adolescente. Ese argumentario, además, es una estupidez, porque piénsalo por un momento. Si la economía fuese cuestión de decir que todo va bien, nunca habría crisis, porque los gobiernos, por definición, y los bancos centrales y los grandes organismos internacionales tienden a ser extremadamente diplomáticos y muy positivos, siempre, de entrada. Pero luego, la otra cosa es esta constante patada hacia adelante que tú acabas de decir. O sea, para mí, a mí me parece alucinante, porque no hace ni dos meses que Nadia Calviño decía que todo eso de la inflación, que vamos, ¿de qué estábamos hablando? Que todos los economistas, cuando hablan de todos los economistas, hablan de los suyos. Todos los economistas y todos los organismos internacionales reconocían que la inflación tenía aspectos transitorios y ahora dice que son permanentes. Y no pasa absolutamente nada, pero además, no pasa absolutamente nada. Va de rebaja en rebaja en rebaja de las estimaciones de crecimiento y no toca el presupuesto. O sea, hace un presupuesto con unas estimaciones de crecimiento del 7%, no van a llegar al 3%, no pasa nada, no se cambia absolutamente nada. Aquí es, y claro, dice Escrivá que es que Nadia Calviño es muy negativa. Pero estamos locos, ¿sabes? Si Calviño, precisamente, lo que ha sido, ha sido una máquina de equivocaciones, una detrás de otra, con equivocaciones en las estimaciones para el año en curso, en septiembre, de hasta el 50%, que se dice pronto. Entonces, yo creo que claramente tenemos un problema de, como decía antes, de que están entratando a los ciudadanos como adolescentes. Porque, piénsalo, o sea, en este mismo momento, mientras estamos hablando tú y yo, en Francia, en Holanda, en Alemania, en Luxemburgo, en Irlanda, los gobiernos, ¿qué le están diciendo a los ciudadanos? Viene una época muy difícil, el tercer y cuarto trimestre van a ser muy complicados, hay que ser conscientes y serios y plantear soluciones lo más relevantes posibles para evitar entrar en una fuerte recesión. Y aquí es constante la utilización de la propaganda de su récord de empleo con la mayor tasa de paro de Europa, récord de junio, cuando en junio los datos de paro, se ha reducido el paro cuatro veces menos que en junio del año pasado, y el peor dato de reducción de paro desde 2008. Da igual, es que ellos se creen, bueno, yo creo que ya ha llegado a un punto en el que ni siquiera están intentando engañar a los contribuyentes, sino intentando reforzar a los más sectarios de sus propios votantes. Pero es que ya les da absolutamente igual todo, mienten, porque a los fijos discontinuos, a los temporales, les dejan de llamar parados y se acabó la presente historia. A los temporales les llaman indefinidos, a los fijos discontinuos les dejan de llamar parados o mienten, y ya es la última, Daniel, cuando dicen que van a hacer fijos a más de 67.000 sanitarios, A, es una exigencia de Europa, B, las competencias, como todo el mundo sabe, desde hace muchos años están transferidas. De esos 67%, por cierto, recuerdo que solamente 33.000 lo son en la Comunidad de Madrid. Y el mérito no es del figura, no es de Pedro Sánchez ni de la Ministra de Sanidad. El mérito, en todo caso, pues será de quien implementa esas medidas, que aquí en Madrid es doña Isabel Díaz Ayuso y nuestro consejero de Sanidad, el señor Ruiz Escudero. Mienten y les da igual. ¿Tú crees, Daniel, que la ruptura del gobierno, hace unas horas, y como es noticia de última hora te la planteo para rematar esta entrevista, porque Yoyolanda acaba de convocar, sacando pecho, una mesa urgente de seguimiento del pacto, del gobierno, de coalición, o como diablos lo llamen. ¿Puede romperse el gobierno por la economía? Están muy enfadados los comunistas, los podemitas, porque nos han forzado, claro, a lo lógico, a que subamos el gasto en defensa. ¿O alguien creía que esto de la cumbre de la OTAN era gratis? Bueno, yo creo que hay mucho postureo, mucho, mucho postureo. O sea, ya tenemos la evidencia de mucho tiempo en que Podemos dice, esto es intolerable, vamos a llamar a la mesa esta, ¿no? ¿Qué le llamas tú? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. De seguimiento, de seguimiento del pacto. Mesa de seguimiento del pacto. Y entonces se reúne la mesa del pacto y sacan un papel que dice que el pacto se está cumpliendo en un 83,4%. O algo así, ¿no? Se sacan hasta en cuarto decimal. Sí, sí, una cifra Pyongyang, ¿no? De tipo Kim Jong-un, ¿no? Que se está cumpliendo. Y entonces ya está. ¿Cómo van a romper el pacto de gobierno cuando se están yendo en Falcon a Nueva York? Hacerse selfies. Sí, el problema además es mucho más peligroso. Es decir, la llamada al pacto esta que ha hecho Yolanda Díaz no es una llamada al pacto porque vayan a romper el gobierno, sino porque van a introducir otra presión al gobierno de España para aumentar todavía más los desequilibrios en los próximos presupuestos. Es decir, lo que están diciendo es, ah, que vais a aumentar el gasto en defensa, yo quiero más dinero para el chiringuito este o para Cataluña o para lo que sea, ¿no? O sea, para sus enormes desequilibrios. Esa es la clave. Aquí, hasta el momento, esta coalición jamás ha sido más robusta. ¿Pero por qué? Porque está tirando con bala de rey. Están aprovechando que la Unión Europea mantiene unas condiciones relativamente laxas, no relativamente, monstruosamente laxas en cuanto al presupuesto para masivamente aumentar los desequilibrios y pasarle al siguiente la factura, claro. Y como dice el maestro Cacho, a robar, a robar, a robar, que el tiempo se va a acabar. Esto lo llevo varios días diciendo yo, citando la fuente que es don Jesús Cacho. Me parece una frase bastante definitoria del momento en el que estamos. Daniel Lacalle, doctor Daniel Lacalle, muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más. Cuídate, Daniel, y hasta la próxima. Un abrazo.